Con dulzura y sentimiento Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir Si tu me dejas, si tu te vas, si tu te alejas con otro amor Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir Si tu me dejas, si tu te vas, si tu te alejas con otro amor Yo sin ti no sé vivir, eres vida para mi Si tu presencia me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Yo sin ti no sé vivir, eres vida para mi Si tu presencia me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir Si tu me dejas, si tu te vas, si tu te alejas con otro amor Sabes que yo voy a llorar, sabes que yo voy a sufrir Si tu me dejas, si tu te alejas con otro amor Yo sin ti no sé vivir, eres vida para mi Si tu presencia me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Yo sin ti no sé vivir, eres vida para mi Si tu presencia me muero, si tu presencia me falta, yo me muero, yo me muero por tu amor Toques el teclado, Javier Lara, te lo dice ¡Aquina! Tu dulce seducción Yo estoy segura, mi amor, que a mi nada me va a matar Hoy culpo a la vida cuando dejes de quererme Yo estoy segura, mi amor, que a mi nada me va a matar Hoy culpo a la vida cuando dejes de quererme Música Y estoy segura, mi amor, que a mi nada me va a matar Hoy culpo a la vida cuando dejes de quererme Y estoy segura, mi amor, que a mi nada me va a matar Hoy culpo a la vida cuando dejes de quererme Música 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 Música